Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos detenemos en el bazar, precisamente en la sección de cristalería, que exhibe variedad de copas, vasos y jarras e interesantes opciones de vidrio templado que se lucirán en las cenas de Nochebuena y fin de año. Las afamadas líneas de Rona y Bohemia ostentan copas de agua, vino y champán, detrás de las cuales hay más de siete siglos de un trabajo artesanal detallado, belleza y perfección. Opciones de vidrio templado de Moravia también son válidas para lucir en las mesas de diciembre en las que las reuniones de amigos y familia se suceden con mucha asiduidad. Vidrio templado con virolas dobles, algunas variantes de color, todo muy bien presentado sobre mantel blanco, antimanchas e individuales recamados en canutillos. Como objeto de decoración visualizamos un fanal que mistura cristal y acero inoxidable. Las alternativas de vidrio templado incluyen jarras, copas de postre, facetadas y bocas de tulipán, algunas con tintes de color, vasos con bases de colores y anilladas, además de copas para degustación, también presentadas sobre manteles e individuales de buen efecto visual. Las formas de pago incluyen ahora 12 para los usuarios de visa, en tanto para los titulares de los demás plásticos, las 12 cuotas se reducen al día sábado.